Oh, 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 uh, oh, 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 oh Prueba la amarte, sabiendo que ya te perdí Teneno quedará la lluvia mojando mi llanto y me hablará de ti Prueba la amarte, tus sueños quedan para ti Se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá Para abrigar mi alma en pedazos Me duele amarte así hasta morir Lentándome en la nada viéndote por ti Me duele aquel abril cuando te vi por vez primera Y di que quieras para mí Me duele amarte tanto Me duele amarte los sueños que eran para ti Se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá Para abrigar mi alma en pedazos Me duele amarte así hasta morir Lentándome en la nada viéndote por ti Me duele amarte así hasta morir 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 Gracias por ver el video.